Cuba Información Los medios siguen con su burda propaganda de la última operación de intervención política en Cuba dirigida desde los centros de poder de Estados Unidos encumbrando para ello a los agentes de cambio creados al efecto Solo dos nombres, Junior García y Yotuel Romero protagonistas blindados de toda crítica o réplica en reportajes, entrevistas y shows televisivos y un discurso informativo único, régimen, dictadura, represión para un objetivo único, la legitimación a cualquier precio del cambio político hacia un nuevo régimen dócil a Washington y Bruselas La operación contra Cuba empieza por la asfixia de su economía mediante el corte de sus ingresos y suministros Provocado el desabastecimiento y las carencias se desarrolla una brutal campaña comunicacional que atiza el odio y culpabiliza de la situación cínicamente al gobierno cubano Pero la jugada no les está saliendo del todo bien En Cuba se empiezan a movilizar entre la juventud fuerzas revolucionarias latentes y es patente la indignación que provocan los patria y vida cuando hacen oposición desde mansiones y limusinas La isla pequeña y cercada es, además, el primer país del mundo en abrir sus escuelas con sus niñas y niños vacunados contra la COVID-19 Un hito ocurrido, por cierto, un 15 de noviembre cuando la gran noticia mundial era una marcha opositora contra el gobierno cubano ocurrida en las calles de Twitter y Facebook